La 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 Señoras y señores, presentamos a José Ma López que parodia a Luis Miguel, que se abra al transformador ¡Fuertes aplausos para Luis Miguel, por favor! Mirá qué grande Luis Miguel, felicitaciones, estuvo el cumpleaños el domingo Luis Miguel. Claro que sí estuve festejando aquí en Paraguay, acabo de llegar, Miguel Domingo. ¿Cómo están? ¡Amor! Está bien, perfecto. Señores, está listo Luis Miguel. Mirá, por favor, lo increíble. Señoras y señores, vamos a arrancar, por favor. Porque está listo Josema, en otra faceta. Momento, quería decir que aquí usted tiene padre, yo tengo madre, Leo, sobrino. Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Para, vení, 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 vení. Pasale el instructivo a Emilio, por favor. Oye, pues es que aquel es el que ha cenado a su sobrina, pues es que me he enterado que él ha recalentado a su sobrina. Pues es el mismo, no, no es el mismo, no, por favor. Bueno, por favor, Rubio, Rubio, se sienta, por favor, Puma. Señoras y señores, está listo Josema, eh. En una faceta que todavía no conocemos de este personaje. Listo para arrancar, ah, por favor. Listo Josema, porque canta en vivo Luis Miguel Lobo. Listo Josema, porque canta en vivo Luis Miguel Lobo. Listo Josema, porque canta en vivo Luis Miguel Lobo. Listo Josema, porque canta en vivo Luis Miguel Lobo. Aquí en la playa, junto en tu cuerpo, cerca de mí Es tu palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me temezco Cuando calienta el sol, aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar, cerca de mí Es tu palpitar, tu recuerdo, mi locura, mi delirio, este mes Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol ¡Qué grande Luis Miguel! ¡Fabuloso! ¡Muy bueno Luis Miguel!